Hundir mis versos más alados en tu mar, pasear por tu mente pa' ver si pensamos igual Tocarte es mi arte, no sé si me resistas, pero noto que cuando no estoy contigo me desquito con las pistas Seamos realistas, no somos de entrevistas, no se escucha lo que dices porque chistas Unos me miran mal cuando mi cuerpo quiero elevar, es lo que pienso a ti no te debe importar Ni más ni menos, cantamos lo que vemos, lo que hacemos, high fly, relax en tus timpas nos ponemos Dura la situación, en la plaza y en la calle, en la escuela y en la casa y eso que no tengo, jale Si hay algo que nos une es esto, y siempre voy a contarte lo que pienso, no me voy a dejar tumbar por lo que vengas Soy como tenga que ser hasta que yo muera Pienso eso, ya no es normal, déjate pensar, a donde vamos vamos a acabar mal Pienso y me pierdo en como hueles, tu perfume, tus tratos, tu hueles Llego paso días, noches, acaso no hueles, yo preso de tus placeres, yo preso de tus placeres Aún no muerto de amor a pensar que así pensé yo, como sueño te percibo Él no te detiene y verte en mi castigo, tus fotografías, tu recuerdo, ya se quedaron conmigo Me siento solo y contigo me olvido Tú y yo somos más que amigos Tú y yo somos más que amigos Relato tras relato, mi mente va comprobando lo que está pasando en estado relajado Contigo mi mente viaja a otro lado cansado Sin ti no creo que vaya a aguantar Es tanto el amor que siento la necesidad De estar juntos y todo olvidar Ey puto tranquilo déjame fumigar Cuando estoy contigo mi mente no aterriza Skate en la repisa fumándola en la pipa Me intoxica pero me hace sentir bien Si no lo comprendes mejor llégale La música es otra de ellas La que me hace ver otras maneras Me olvida de problemas, no por moverte a temas Junto estoy yo hasta el día en que me muera Sumo y me subo una nube de ideas que llueven como letras Tras la pupila roja y gafas crea otro planeta Respeta a quien respeta Mata al que te de guerra Con la mirada extraviada pero los pies en la banqueta Los puercos son paletas, mi mote es ilegal Animal, vas de mal en mal pa' tu funeral La droga cambió el canal, carnal ¿Dónde están hoy? Unos vienen y otros van Pero yo ahorita aquí estoy Estoy aprende a caminar antes de querer volar Luego quererás escapar y nadie te va a ayudar Bienestar para mí es fumar, grabar, hablar, contar, narrar, rapear, inhalar, exhalar Humo por mí para dar Tú que me vas a contar que no haya vivido antes Son farsantes principiantes, quedan como ignorantes Describo letras en cometas porque se van Como dos labios que besan y se alejan Por promesas incompletas como esta sensación de tenerte lejos y tan cerca Pongo una cerca, una muralla para no tener batalla Un pensamiento que me estalla como volcán de Himalaya Soy el que calla cuando no debe callar Confío más en un hermano que me acompaña al fumar El pensamiento sale, solo un cigarro y una taza de café que me tomo No dime cómo, no sé, dime con quién, tampoco Solo me enfoco en lo que noto para no acabar loco Es una noche tranquila Fumar desde mi ventana viendo luces de ciudad Sentir esto me aniquila Un tequila y un malboro para no acabar mal Carnal, somos de la clan que hace rap para gozar Improvisar por gusto no para televisar No, no para televisar Hoy solo hay música que dar Sin fin rec Y ahora 2013, 2003, 2003 Dale, ya Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil